Ah, sí, por favor. Eh, Peanut. Peanut. Uh, OK, vamos. Ah, sí, por favor. Hey, putama, don't tell me the hell. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Lechimi, lechimi not. Lechimi, lechimi not. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Woohoohoo, ha ha. No, no ha ha. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Gracias.